Tele reportaje. Jorge Suárez es el alcalde de Tenosique, Pepe Nieves es el secretario de turismo, y Luisa Pamela Pérez es la Flor Tabasco dos mil veintitrés. Están en cabina, platico con ellos. Gabo Libros, Arte y Café, presenta La entrevista con Emanuel Sivilla. La entrevista. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidos a Tele reportaje. No, muchas gracias, muy honrados de estar aquí contigo y poder pasar un buen rato, ¿No? Claro que sí. Y platicar de algo que pues es muy importante destacar porque forma parte de nuestras tradiciones. El Carnaval Tenosique dos mil veinticuatro que ya está listo y dispuesto. Jorge. Así es, Emanuel, muchas gracias por la oportunidad de llegar a tu amplio auditorio, saludarlos, desearles el mejor de los días, hacer la invitación a que nos visiten en Tenosique a partir del diecinueve de enero arranca nuestro carnaval donde también contempla lo más importante que tenemos como tradiciones, como cultura, como raíces, que es la danza del pochó. En esta ocasión serán cuatro domingos lo que se presentará la danza del pochó y hacer la invitación a que nos visiten en Tenosique a lo largo de estos días. Claro, porque es importante resaltar esta, pues yo diría, fiesta. Pues mira, Emanuel, yo creo que es sumamente importante porque es una muestra de que Tabasco tiene cultura y además cultura viva, como se le llama. En este sentido quiere decir que es una actividad que viene desde una época prehispánica y que ha venido evolucionando, que mantiene un proceso vivo, porque encuentras desde las máscaras rústicas, por ejemplo, del pochó, hasta máscaras muy elaboradas, máscaras incluso fantasiosas, y eso es parte de la esencia de que es algo que una cultura que no se quedó estática. Muchas veces tú vas a ver un escenario, un espectáculo ya realmente que trata de conservar una cultura, pero aquí es la esencia del pueblo. Claro. Todo mundo danza, todo mundo se mete al tema y tú deberías de hacerlo un día para que vivas esa experiencia fantástica que yo ya he vivido. Claro, vale la pena mencionar que también están aquí los danzantes del pochó, aquí los estamos viendo en cabina, aquí están con las máscaras caracterizadas, es que es maravilloso lo que se presenta. Sin ninguna duda, creo que es parte de lo que muestra esa tradición y esa belleza, y además creo que aquí ves la conjunción, es el papá, el hijo y su hija, ellos participan como familia. La familia participa. La familia totalmente. La gente en Tenosique se vuelca. Sí, es parte por eso también de que se ha mantenido la preservación de esta tradición, porque se declararon de hecho en Tenosique los guardianes del pochó, que es la gente eligió a los a las personas ya más mayores que tienen más tiempo con esta tradición para que siempre se mantenga ese orden, la tradición intacta, pero a la vez con el tiempo va evolucionando. El otro día me comentan que también desde chiquito tú puedes escoger, ¿no? Yo yo quiero ser pochovera, ¿no? Y yo este año quiero caracterizarme de cojó y siendo mujer también lo puedo ser. Es una tradición que no tiene, los caracteres no tienen género. Y van evolucionando y en las caretas se puede ver también la creatividad de la gente. No, las máscaras de todo tipo, hemos visto de todo tipo. Sí, es fantástico la verdad y hay que irlo a vivir porque es una cantidad inmensa de gente la que participa, lo cual demuestra que es una cultura que está dentro de la gente de Tenosique y dentro de Tabasco. A ver, Jorge, cuéntanos del programa con más detalle. Así es, como comentamos en un momento, arrancamos este viernes, el viernes 19, con el tradicional rezo a San Sebastián y con la pintadera de harina, que es otro distintivo de nuestro carnaval, marca el inicio del mismo, donde salen de las distintas colonias, de comunidades, y se concentran en el parque central, en esa, en ese juego de la harina que le llamamos, que representa, pues, un poco la prosperidad, el progreso, las buenas cosechas, es parte de lo que inició este, este, este tema. Posteriormente, el domingo tendremos ya, a lo largo que los cuatro siguientes, el recorrido, la danza del pocho, habrá desfile de carros alegóricos, el domingo once, el martes trece, habrá también concurso de comparsas, por supuesto, el toro petate, habrá algunas otras actividades de disfraces y de de familiares, habrá concursos infantiles también del pocho en etapas preescolar, donde ya, como bien comenta Luisa, se le viene heredando esas tradiciones a los más pequeños, y todos los domingos tendremos bailes, por supuesto, después de la presentación de la danza, de una tarde cultural, artesanías, gastronomía, un poquito de todo lo que tenemos, y cerraremos con bailes como Cañaveral, que estará con nosotros, como por supuesto, el amigo Chemané, que no puede faltar en una buena fiesta de Tabasco, como el pulpo, Alfredo el pulpo, como Junior Clan, como Master Cumbia, como Chica Pala, diferentes para que también ya los más adultos se puedan quedar al a la noche, pasar un momento agradable. La idea es, el fin de semana en Tenosique, planearlo así, porque hay además otras muchas actividades. Pues ahora, desde viernes hasta domingo, ¿no? Además de todas las actividades turísticas que Tenosique ya se distingue por tener muchos servicios importantes, y que además, nuestra flor ha vivido esas experiencias. Sí, ya hay varios paquetes también, varios paquetes. A ver, cuéntanos de ellos, algunos así en general. Claro, que, por ejemplo, yo ya hice puenting, que es tirarse del puente de Boca del Cerro, que es emblemático llegando a Tenosique, que puedes ver el puente, y te tiras de ahí, obviamente con casco y todo. Y también tenemos, por ejemplo, el paseo por el Cañón de los Macinta en Lancha. También los manantiales en Santa Margarita, que ahí vas flotando en todo el manantial. Tiene una experiencia, la verdad, única, natural. Vas viendo, te vas, ahí vas bajando de la raíz de un árbol, y llegas al manantial, espectacular. También tenemos, por ejemplo, balnearios, donde puede ir a la gente a bañarse, a pasar un buen rato ahí en el agua. Este, ya saben cómo, una alberca natural, que nos proporciona el río Sumacinta. Los cenotes. Los cenotes, tenemos dos cenotes en Tabasco, y los dos están en Tenosique. Hay uno muy curioso, que le caen las hojas de un árbol, y a medida que le caen las hojas al agua, se va oxidando el agua. Con la oxidación del agua se va cambiando el color del agua. Entonces pasa de ser el verde del río Sumacinta a un color como café rojizo. Entonces es muy bonito y poder contar con todas esas maravillas en Tenosique, y conocer nuestro estado. Darnos la oportunidad. Lo tenemos cerquita, porque aunque está, pues qué, a dos horas, más menos, ¿no? Está cerca. Y Emanuel, hoy un ingrediente, pues, extra, que ya va, con el que ya contamos en Tenosique, pues, es el Tren Maya. También vamos a tener la oportunidad de verlo transitar ya cuatro veces al día por Tenosique. Ya hicimos la experiencia en días pasados. Pepe nos acompañó para hacer un recorrido. Segui, que fuiste subiendo fotos, ¿no? Me hizo el favor de invitarme. A ver, ¿y qué tal? Bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta dónde fueron? Hasta escárcega, nada más, y de hecho, felicito mucho a Jorge, porque independientemente la invitación a mí, invitó mucha gente de su equipo, un poco para compartir la visión, qué es lo que va a pasar, entender qué se trata. Además, es impresionante, vas pasando por los pueblos y ves a la gente, a mí me impresionó un chavo corriendo a caballo con su camarita, tomando fotos, los niños, las familias tomando fotos, todo mundo saludando al tren, es el impacto social y económico y particularmente turístico que esto va a tener, es extraordinario. Tenemos que visualizarlo y ahí se ha venido trabajando muy bien con los lugares en donde vamos a, pues, donde las diferentes estaciones, Boca del Cerro, en Tenosique, El Triunfo y San Pedro Balancán, y ahí traemos un proyecto para armar este año con instrucciones del gobernador. ¿Cuánta gente esperan recibir en esta ocasión? ¿Cuánta gente se espera en esta edición dos mil veinticuatro que asista este carnaval? Normalmente a lo largo del fin de semana visitan más de veinte mil personas y hablamos que son cuatro fines de semana y un martes de carnaval y alrededor de cien mil personas estimamos que participen, que visiten Tenosique en este en este mes de carnaval. ¿Y se tiene la capacidad para recibir a toda esta gente, sobre todo los que quieran pernoctar en la zona? Fíjate que ha venido creciendo, se ha venido mejorando la infraestructura hotelera, además de mejorar la que existía, hay nuevos hotelitos que es parte de lo que ha estado pasando en Tenosique, la gente ha estado teniendo la visión de que vienen cosas importantes, el festival del queso, la danza del pocho, conforme ha ido incrementando, ha ido provocando eso y además la también restaurantería, tienes cosas muy interesantes. Hoy Tenosique es el tercer lugar a nivel estado en número de habitaciones en Tabasco, entonces quiere decir que ya hay una infraestructura hotelera, pero por supuesto se satura en Tenosique, por eso reciben cuanto antes, pero empieza a llenarse Balancán, Emiliano Zapata, hasta Palenque llegan a hospedarse gentes precisamente por, pues que se llega a llenar, pero Tenosique cada día ha venido mejorando su oferta. Ha tenido que ver el festival del queso, por supuesto. Buscando ya esta infraestructura que ayude a tener estos eventos. Fíjate lo interesante, cuando se hace el centro de convenciones en Tenosique, nadie pensó, nadie entendía para qué iba a servir. Es decir, déjame decirte que tuve que ver con el asunto, así como muchos otros tenosiquentes ilustres cuando era el presidente municipal, y eso ha provocado que tengamos eventos de las características del queso y que además se puedan empezar a motivar otro tipo de eventos en el tiempo que tengan esta importancia y que vayan incrementando el valor turístico de Tenosique, que es una población de buen tamaño y con muchos valores. Jorge, el tema de la seguridad, mucha gente dice, sí quiero irme, late, pero ¿qué tan seguro es? Tenosique es uno de los municipios más seguros del estado, se trabaja de manera coordinada y puntual con el estado, con la federación, recordemos que tenemos una zona militar en Tenosique, tenemos un destacamento de la Guardia Nacional, donde también con ellos a diario hacemos estos recorridos, y para todo este tipo de eventos que hemos tenido, como el festival del queso, como las ferias, torneos de robalo, de pesca, deportiva, y algunos otros, hemos tenido en estos dos años un saldo blanco, gracias a esa buena coordinación, espero que este carnaval no es la excepción, no sea la excepción, vamos a trabajar para garantizar, desde el propio trayecto, desde que inicia el municipio, y lo coordinamos con Emiliano Zapata, el tener seguridad permanente, y yo estoy seguro que pueden ir tranquilos a Tenosique, que va a ser un, algo que recuerden como una diversión extrema, no como un tema de seguridad. ¿Hay algún número telefónico, alguna liga, alguna página, en la que uno pueda entrar, y decir, aquí puedo reservar, e ir planeando estos fines de semana? Sí, por supuesto, en la página web visitetabasco.com, diagonal Danza del Pocho, vas a encontrar toda la información, no se puede reservar, pero si vas a encontrar la información, o puedes conectarte al Facebook de los prestadores diversos de servicios, tanto guías, que hay varios guías certificados en la zona, hay hospedajes rústicos, interesantes, muy cercanos a la frontera con Guatemala, como Tres Champas, y pues, por supuesto, toda la hotelería y restaurantería que está en Tenosique. Toda esa información la vas a encontrar en la página web. Luisa, tú vas a estar ahí todos los fines de semana que se lleve a cabo esto. No me lo puedo perder. También me gustaría, te digo, que invitar a toda la gente tabasqueña que se anime a ir, conocer su estado, y sobre todo, aprender, aprender de nuestra cultura. Por ejemplo, Tenosique tiene una gran influencia maya, Tenosique viene de una palabra maya, Tantantzik, y significa la casa islandero, y la danza del Pocho, es toda la tradición, va alrededor de la cultura maya. Entonces, te voy a dar una breve historia. Sí, a ver, adelante. Porque me gustaría que la gente entienda que es parte de nuestra identidad, que nos representa, y que por eso también si se animan, y se quieren caracterizar, y ven la danza, y dicen, oye, me gustaría participar, le pueden preguntar a cualquiera, a cualquier danzante, y con mucho cariño y mucho orgullo, vamos a decir, sí, es de esta manera, y los podemos enseñar, y la verdad que estamos muy felices de que la gente vaya y se anime a participar. Pero sí, siempre con el debido respeto y los valores de nuestra danza. Por supuesto, es que eso es fundamental en cualquier cosa. Las nueve de la mañana, 20 minutos, ahí la invitación, la hace la flor Tabasco, y bueno, creo que no podemos dejar pasar esta oportunidad, darnos la oportunidad de ir a Tenosique, vivir esta experiencia. Así es. Las nueve de la mañana, 21 minutos. Bueno, te cuento rapidito ahí. Sí, adelante. Bueno, la danza va en torno del dios Pocho, pero el dios Pocho es un dios maligno. Entonces, el dios Pocho condena a los hombres de maíz, que por eso traen las hojas, y los vuelve hombres de madera, y por eso las caretas. Mira. Sin embargo, los cojos son los buenos de esta historia. Son bromistas, durante la danza los puedes ver tirando harina a los visitantes, con su chiquish, moviendo, bailando. Y las pochoveras son las sacerdotistas del dios Pocho. Y los jaguares bajan, los tigritos, los jaguares bajan del paraíso a mantener el equilibrio entre el bien y el mal. Entonces, toda la danza va progresando a ir derrotando al dios Pocho. Entonces, puedes ver en una parte los tigritos con una cuerda donde la van saltando, que significa el cruce del bien y el mal, puedes ver todo como al final, durante cada domingo, cada danza, al final, el martes se recogen los pasos, porque dices que si una vez bailaste la danza, durante el martes, que es la última danza del Pocho, tienes que recoger tus pasos, pero es una especie de rebelión. Ya se termina la danza y la gente regresa corriendo desde el punto donde saliste, gritando, que muera el dios Pocho, que muera. Es una rebelión y vas con una bandera y vas corriendo y llegando al punto donde saliste, se crea una fogata donde quemas tus ropas, quemas las hojas, porque es la rebelión en contra del dios Pocho y al final ganan los cojos. No, no los podemos perder, ya conociendo más la historia. Claro, también. Muy bien, y recordaba que es una danza que en su momento fue reconocida como patrimonio cultural del Estado y que hoy busca un reconocimiento internacional, estamos haciendo con la Secretaría de Cultura los trámites ante la UNESCO para que obtenga el mismo y por supuesto cada día la conozca más gente, estamos seguros que a la llegada del Tren Maya, en el próximo mes de febrero, donde ya se inaugurarán por ahí las estaciones dos que habrá en Tenosique, pues también mucha gente tendrá la oportunidad de visitar nuestra danza, el carnaval y por supuesto nuestro municipio. Las nueve con veintitrés, hoy portas Luisa un sombrero, cuéntanos de este. Es el sombrero que se usa, normalmente lo usan los cojos, las pochoveras, durante toda la danza, es muy significativo. Está adornado con flores. Con flores, con bugambilias, cañita, a veces también le ponen flores tropicales. Sí, tropicales. Muy bien. Y realmente es todo un proceso, la vestimenta es algo que vale la pena también ver a los artesanos que se dedican a hacer las caretas, cómo las hacen, también cómo se dedican a hacer los sombreros, cómo empiezan a vestir a los cojos, que son los que más llevan, yo creo, un proceso de vestimenta largo, pero muy, muy importante y sobre todo es asombroso verlo. Creo que un visitante que nunca ha asistido a la danza del pocho, se asombra mucho y es una experiencia muy única. Y que no podemos dejar pasar, decía yo. La verdad es que... Increíble. Mira, hemos llevado... Estamos viendo imágenes, ¿no? De ahí hay un video donde estamos compartiendo con nuestros amigos del auditorio justo lo que se está comentando esta mañana y la verdad es que más interesante, imposible. Cuando lo vi la primera vez, fíjate, al principio yo pensaba que, yo dije, bueno, que había tanta gente, etcétera. Y es muy interesante porque no empieza una danza en un punto específico del pueblo. Cada quien empieza en sus colonias, en sus lugares y se va haciendo más grande y entonces de pronto ya venía un grupito de 20 y se juntan en una esquina y hay 80 y se juntan en una esquina y hay 200 y se van juntando y se van juntando y llegan miles de gentes. Ya para la plaza, el parque central. Es impresionante. 200, 300 personas danzantes que ves caracterizados. Es impresionante. Y también recalcar, ¿no? También cómo ha pasado de generación en generación los tigritos, las pieles de los jaguares. Es algo que se cuida demasiado porque luego viene, no, pues mi bisabuelo, mi abuelo, lo cazó en ese entonces y como es algo natural, es algo con que con orgullo se porta, se cuida. Obviamente ya ahorita son protegidos porque ya quedan muy poquitos en nuestro estado, ya se empiezan a utilizar sintéticas, pero sobre todo las que tienen generaciones se cuidan muchísimo y creo que es. Es que es invaluable. Es invaluable, es un patrimonio cultural. Las 9 de 25, pues ahí la invitación a partir de mañana ya, ¿no? A partir de mañana, 19 de enero, hasta el 13 de febrero, estamos listos y preparados para recibirlos en Denosique, Manuel. Muy bien, las 9 de la mañana, 26 minutos. Yo les agradezco mucho, hayan venido hoy, a traernos esta invitación y por supuesto que vamos a hacer todo el esfuerzo y a darnos el tiempo para ir un fin de semana y disfrutar de esto que, como ustedes mismos lo han dicho, es único. Vívelo, es Tabasco. 9 de la mañana, 26 minutos. Jorge, ¿ya tienen embajadora? Estamos, nos adelantaron, la verdad es que no traíamos los tiempos, apenas nos llegó el correo. Sí, bueno, ya están, de hecho, ya dos embajadoras oficiales se han anunciado, Paraíso y Cárdenas. Ayer se anunció Cárdenas, ya hay dos. Sí, yo siempre estoy metiéndome así a las páginas, viendo qué municipio, qué embajadora, qué representante van saliendo y la verdad estoy muy emocionada, ya también se viene la preferia. Ya en recta final y entregas. Luisa, ya se pasó volando. Es un honor, la verdad, también, porque paso a la historia, ¿no? De tantas mujeres que es estupendas, que se esforzaron, maravillosas, que son preciosas y que son historia de nuestro estado. Entonces es todo un honor y puedo otorgarle eso a otra mujer más, que se lo haya ganado, que se haya esforzado, que viviera la algarabía junto con la gente. Siento que es algo muy, muy bonito y es todo un honor. Y además que nos han prometido que va a ser la mejor feria hasta el momento. Hasta el momento. Quiero verla. Tengo altas expectativas, quiero decir, ¿eh? Muy bien, pero bueno, regresando a la embajadora. Emanuel, pues agradecerle aquí, aprovechando tu auditorio, a Luisita, el papel yo creo que no es sencillo para una embajadora y para una flor menos. Sin embargo, hemos visto el compromiso de ella participando, no solo en eventos de Tenosique, sino dándole la importancia, representando al Estado, incluso a nivel internacional. Hemos visto que con sus recursos, que con ese acompañamiento y ese cariño que tiene de sus padres, pues ha hecho un gran papel. Y seguramente quien decidamos en próximos días, pues tratará. ¿Quién quiere soltar el nombre? Qué maravilloso. Mira, que ya lo tienen desde el año pasado. Muchas gracias por las flores. Oye, aquí hace un año que viniste a invitar a la gente a lo del pochó. Sí. Destapamos a Luis y mira, es. Lo supiste, buen padrino. Nada más digo, nada más digo. Entonces, ¿qué? ¿No soltas nombre todavía? Vamos, la verdad que tenemos que platicar todavía. Lo quieres anunciar el último día. Ahí te esperábamos en el carnaval. ¿Te ha vuelto como tradición que durante el carnaval siempre sale el nombre de la embajadora de ese año? Claro. Entonces hay que estar pendientes también por ahí. Pero aquí salió el tuyo. Mira, mira dónde estás. Eso sí, eso sí. Bueno, allá tú, Jorge, allá tú. Les agradezco mucho su presencia esta mañana. Gracias a ti. Y vamos todos a Tenosique a disfrutar de nuestras tradiciones.